Esta es la histórica Copa Jules Rimet que se entregó desde 1930 hasta 1970 cuando Brasil la ganó por tercera vez en su historia. Se dice que la Copa fue robada no solo una sino dos veces y que además de eso fue fundida por lo que hoy por hoy no se sabe que fue de esa Copa que a mediados de la década del 80 fue robada de la Confederación Brasileña de Fútbol y que primera vez, como le conté en un reel acá en este Instagram o también en TikTok, podían haberla robado también en 1966 cuando se dio el Mundial de Inglaterra en aquel año y un perro llamado Picles terminó encontrando esta Copa entre papeles de diario así que una historia muy interesante de la Copa Jules Rimet que está aquí exhibida en el FIFA Museum en el FanFest en Doha.